¿Alguna vez te has preguntado qué sucedería si Jesús regresara a nuestro mundo actual? ¿Cómo reaccionaría la gente? ¿Qué dirían los poderosos, las redes sociales o los medios? Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría cambiar por completo tu manera de ver el mundo. Imagina este escenario. Un día cualquiera, la noticia explota en todas partes. Hombre misterioso en el desierto asegura ser Jesús. Las redes sociales se incendian con fotos y videos de un hombre caminando entre la multitud, sanando a los enfermos, hablando de paz y perdón. Al instante, su rostro está en todas partes. Y la pregunta en boca de todos es, ¿es real? ¿Lo seguirías? ¿Creerías en él o pensarías que es un impostor? ¿Cómo sería tu reacción al verlo? Jesús llega y no va a las grandes iglesias, ni se presenta en los medios más poderosos. En cambio, lo ven caminando entre los sin hogar, abrazando a los que sufren, hablando de esperanza en barrios donde pocos se atreven a entrar. Lo ven en hospitales, en lugares de guerra, hablando con las personas que más sufren. ¿Te imaginas cómo reaccionarían los líderes religiosos y políticos al ver su poder y la cantidad de gente que empieza a seguirlo? Muchos lo criticarían. Muchos lo verían como una amenaza. Después de todo, Jesús no viene con el poder, ni las riquezas, ni el sistema de creencias que muchos defienden hoy. Entonces, sucede lo inevitable. Jesús en las redes sociales. Su rostro, sus palabras, sus enseñanzas, en cada rincón de internet. Videos de él ayudando a los necesitados, alimentando a multitudes, curando enfermedades, pero también surgen los escépticos. Hashtags de apoyo, pero también de rechazo. ¿Cómo reaccionaría la gente de tu país al verlo? ¿Lo apoyarían o se burlarían de él? Jesús empieza a hablar sobre la importancia del perdón, de la humildad, del amor a los enemigos. Dice que debemos cambiar nuestra manera de vivir y dejar de acumular riquezas sin sentido. Y la gente se divide. Muchos lo siguen. Muchos lo rechazan, diciendo que sus ideas son demasiado radicales para un mundo moderno. Incluso, algunos religiosos lo ven como un peligro, pues habla de un mensaje que va más allá de sus normas y sus estructuras. Con el tiempo, su mensaje empieza a tomar fuerza en millones de personas. Cada día, más y más personas deciden vivir según sus enseñanzas, dejar de lado las superficialidades, ayudar al prójimo, vivir en paz y reconciliación. Los poderosos empiezan a incomodarse. ¿Qué está pasando? Este hombre está desafiando nuestra manera de vivir. Como pasó hace dos mil años, los líderes del mundo ven a este hombre como una amenaza. Y empiezan a perseguirlo. Hay rumores de conspiraciones, de planes para detenerlo. Pero Jesús sigue adelante. Sigue hablando de amor y reconciliación. Y la gente empieza a cambiar. ¿Qué harías si te enteras que un día es arrestado? Si un tribunal decide juzgarlo, ¿te mantendrías a su lado o te distanciarías? ¿Te atreverías a defenderlo? Imagina que todo esto fuera real. Que el regreso de Jesús no fuera solo una historia, sino una posibilidad. ¿Estarías listo para recibirlo? ¿Cambiarías algo de tu vida si supieras que Él te está viendo? Entonces, la pregunta es, ¿qué harías tú? ¿Lo aceptarías como el verdadero Mesías? ¿Cambiarías algo en tu vida por su mensaje? Muchos creen que el regreso de Jesús sería el fin del mundo. Pero, ¿y si su regreso fuera el comienzo de uno nuevo? Pero si Jesús volviera hoy, no solo los humanos tendríamos una reacción. ¿Alguna vez te has preguntado cómo reaccionaría el propio diablo? ¿Qué haría ante la presencia de Jesús en el mundo moderno? ¿Intentaría detenerlo? Imagina esta escena. El diablo, sabiendo que Jesús ha regresado, empieza a actuar en las sombras. Sabemos que en muchas historias bíblicas, el diablo ha intentado engañar, confundir y hacer dudar a la humanidad. Entonces, ¿qué crees que haría ahora? Tal vez intentaría hacer que la gente dude de que ese hombre sea realmente Jesús. Comenzaría a lanzar mensajes de duda, rumores y mentiras. Aumentaría las voces que lo llamarían impostor, falso profeta o charlatán. El diablo, maestro en dividir a las personas, podría hacer todo lo posible para separar a la humanidad. ¿Te imaginas a miles de personas enfrentadas, discutiendo acaloradamente si deben creer o no en el regreso de Jesús? Las redes sociales explotando con enfrentamientos. Debates interminables, personas dejándose llevar por el odio y el miedo. Y mientras el caos crece, el diablo solo observa y se alimenta de la confusión. Pero la guerra no solo sería entre humanos. Imagina que el propio diablo intente detener físicamente a Jesús, apareciendo como una figura sombría, lanzando tentaciones y desafíos. Jesús, manteniéndose firme, enfrentaría estos desafíos con una calma que desconcertaría al propio diablo. La tensión en el aire sería tan intensa que la gente podría sentirla. Un enfrentamiento no con armas, sino con palabras de poder y verdad. ¿Qué crees que diría Jesús al diablo en ese momento? Pero sabemos cómo respondió Jesús a las tentaciones en el desierto hace dos mil años. Entonces, ¿crees que cambiaría su respuesta ahora? Imagina que Jesús está aquí, frente a la multitud, y alguien le pregunta, ¿es cierto lo del Leviatán? Jesús sonríe y responde con una calma abrumadora. Su respuesta dejaría a todos en silencio. Jesús podría decirnos que el Leviatán representa el caos y la destrucción, fuerzas que siguen presentes en el mundo hoy en día. Quizá no se trate de un monstruo físico, sino de algo más. ¿O acaso sorprendería a todos diciendo que el Leviatán fue real? ¿Una bestia creada en tiempos antiguos? ¿Que desafiaba a los hombres y les recordaba lo pequeños que eran en comparación con la grandeza de la creación de Dios? Y entonces alguien más pregunta, ¿qué hay de los Nephilim, esos gigantes, hijos de los hijos de Dios y las hijas de los hombres? ¿Existieron realmente o es solo una metáfora? Jesús podría explicar que los Nephilim representan las ambiciones desmedidas de la humanidad, la corrupción y el poder que se descontrola. Pero también podría contar que, en tiempos antiguos, seres de otros planos interactuaban con los hombres. Tal vez aquellos hijos de Dios eran mensajeros de otra realidad, y los Nephilim el resultado de una conexión prohibida entre ambos mundos. Ahora imaginemos que Jesús no solo ha regresado, sino que comienza a hablar sobre figuras bíblicas. No con reproches o alabanzas vacías, sino como alguien que conoce sus historias más íntimas, que entiende sus luchas y sus errores. Primero pensemos en el rey David, un hombre que, según la Biblia, fue conforme al corazón de Dios, pero también un guerrero, un líder lleno de contradicciones y un pecador. Imagina a Jesús hablando de David. Quizás diría algo como, David fue un hombre que amó profundamente y, sí, falló, pero él me buscaba en medio de sus caídas, en medio de su dolor. ¿No ves que yo también estoy ahí en tus errores? ¿Que puedes encontrarme incluso cuando te sientas roto? Y luego está María Magdalena, la mujer que fue juzgada, rechazada por muchos, pero que Jesús defendió y valoró. ¿Qué diría Jesús hoy sobre ella, en un mundo donde el juicio hacia las personas es más fuerte que nunca? Tal vez Jesús diría algo como, María no era diferente a nadie de ustedes, no fue definida por su pasado, sino por el amor que aceptó. En vez de mirar las caídas de los demás, ¿por qué no miran la manera en que yo los levanto? Porque para mí no hay nadie irredimible. ¿Cuántas personas siguen siendo juzgadas hoy por su pasado? Y tú, ¿juzgas o das segundas oportunidades? Ahora, aquí viene una de las cuestiones más difíciles. ¿Qué diría Jesús sobre Judas, el hombre que lo traicionó? ¿Lo condenaría o lo entendería? Imagínalo diciendo, Judas tomó una decisión que le dolió incluso a él. Todos tenemos momentos de oscuridad, de error, pero incluso Judas podría haber hallado redención en mi amor. Y tú, ¿cuántas veces te has juzgado sin permitirte una segunda oportunidad? ¿Te imaginas a Jesús hablándonos de perdonar incluso a aquellos que nos traicionan? ¿Y qué tal si habláramos de Moisés, el hombre que liberó a su pueblo de la esclavitud, que se enfrentó a un imperio? Quizás Jesús diría, Moisés fue una voz contra la opresión, un líder que se atrevió a desafiar lo imposible. Ustedes también pueden ser esa voz. Yo estoy con los que luchan por la justicia, con los que defienden al indefenso. No temas alzar la voz por lo correcto, porque allí también estoy yo. ¿Serías capaz de ser esa voz hoy en día? Y finalmente, imagina esto. Jesús te mira a ti, no como un juez, sino como alguien que conoce cada uno de tus momentos, tus decisiones, tus errores y tus luchas. ¿Qué crees que te diría? Tal vez diría algo así como, no eres perfecto y no espero que lo seas. Solo quiero que te acerques, que me busques incluso en medio de tus errores, porque yo te veo, no por lo que has hecho, sino por lo que puedes ser. Y no importa cuántas veces hayas fallado, siempre hay un lugar para ti en mi mesa. Lo importante de estas preguntas no es solo pensar en qué pasaría si Jesús volviera hoy, sino en cómo estamos viviendo aquí y ahora. ¿Estamos listos para recibir un mensaje de paz, amor y humildad? ¿O estamos tan distraídos con cosas materiales que no seríamos capaces de verlo? Si te gustó este video y te hizo pensar, dale like y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Quizás esa persona esté buscando respuestas y tú podrías ser quien le ayude a encontrarlas.